El diecinueve de septiembre conmemoraremos tres años del terremoto del dos mil diecisiete. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto nos falta? Hemos abierto aquí una pequeña sección para hablar sobre el tema. Y comenzamos con esto que se dio a conocer el día de ayer, las organizaciones de damnificados aquí en Jojutla, la Red Nacional de Damnificados, mejor dicho, y otras organizaciones están llamando a la población, población damnificada con el sismo, que no ha terminado sus viviendas, a que se reúnan este próximo diecinueve de septiembre en el Zócalo de Jojutla para protestar. Se invita a la población de damnificados a que asista con una pancarta con su nombre, su dirección, los daños que tiene su vivienda, fotografías, si se puede, para poder protestar, exigir una respuesta al gobierno de las razones por las cuales no ha sido terminada su vivienda. Así lo dio a conocer la Red Nacional de Damnificados. Le recuerdo diez de la mañana en el Zócalo de Jojutla para exigir una respuesta a las autoridades. Entre las causas por las cuales podría no haber terminado la vivienda, estarían fraude con los asesores técnicos, la falta de atención de las fundaciones o de la misma CONAVI, la falta de entrega de recursos, o el resarcimiento, el resarcimiento del costo del mejoramiento del suelo, entre otras cosas. Así es que lleve usted su pancarta si está en esta condición para poder solicitar exigir una respuesta a este tema a tres años de la reconstrucción.